En la Plaza de Armas de Talca se dio el VAMOS al Tour IND, a efectuarse este fin de semana por las calles de la capital maulina. Para los amantes de la bicicleta la prueba será este sábado y el domingo tendrá su lugar el trote, el cual ofrece 5 y 10 kilómetros para los competidores. Invitamos a toda la comunidad a asistir a la Plaza de Armas temprano, porque las primeras 300 personas se van a hallar esta hermosa bolera de recuerdo. El día sábado tenemos la cicletada y el día domingo la corrida. Esto que no se asusten es un evento familiar, netamente recreativo y como única finalidad es poder crear hábitos de hacer actividad física en familia, con una alimentación saludable y además ocupar los espacios públicos. La estrategia Elige Vivir Sano va de la mano de todo evento que implique la actividad física, un trabajo que espera rendir sus frutos desde ahora y en las futuras generaciones. Con el fin de cambiar y de lograr este cambio cultural que implica lograr que estos hábitos sedentarios de obesidad, de mala alimentación y de sedentarismo cambien hacia una vida saludable que nos permitan desde el ámbito de la juventud lograr una población adulta que esté sana y que sea feliz y por ende también pueda convivir en familia. La invitación se extiende para toda la familia a realizar deporte al aire libre este sábado y domingo desde las 9 de la mañana. Si requiere más información ingrese a www.ind.cl